En el marco del plan de contingencia organizado por la Gobernación del Atlántico, ya son varias las ayudas humanitarias que se están entregando a la población. Alrededor de 12.000 ayudas se han entregado a quienes más lo necesitan. Jair Díaz nos amplía esta información. Gobernación del Atlántico entregó las primeras 12.000 ayudas para el aislamiento que vive el país debido a la pandemia por el COVID-19. Se llevarán entregas a cinco municipios del sur y norte del departamento. En el marco del plan de contingencia preparado por la Gobernación para prevenir el contagio del COVID-19 en el departamento, se entregaron las primeras 12.000 ayudas en el Atlántico. Con esta ayuda alimentaria, sin duda, estamos contribuyendo a que todos nos quedemos en casa. Quedándonos en casa, vamos a evitar una rápida propagación del virus. Cerca de 130 camiones cargados con 300 cajas cada uno, llevaron los primeros mercados a las familias que hacen parte del CISBEN 1 y 2 en los municipios de Santa Lucía, Piojo, Repelón, San Juan y Manapi. Aquí, en esta bodega, trabajan unos soldados, unos soldados que luchan todos los días contra la guerra del coronavirus. Trabajan principalmente gente joven, porque son los que hoy tienen mayor resistencia a este virus. Y le están poniendo el alma, el corazón a la imparte de estos mercados. La comunidad agradeció la iniciativa. Es una labor muy bonita, gracias a la gobernadora del Atlántico, que ha hecho que todo esto se haga posible y poder ayudar a esa gente que más lo necesita. La gobernadora del Atlántico se pone las botas por el departamento.